Este viernes se conoció un nuevo informe sobre la crisis nacional realizado por la alta relatora de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que será presentado el próximo miércoles en Ginebra, Suiza. Y este informe de la ONU, ante la cual el régimen de Ortega brindió su propia versión de la crisis nacional, confirma tres verdades irrebatibles. Primero, que en Nicaragua nunca hubo un intento de golpe de Estado, como alega el gobierno, sino un exceso de represión y violencia estatal contra los manifestantes de la protesta cívica, que derivó en graves violaciones a los derechos humanos. Segundo, que desde el mes de septiembre el régimen de Ortega ha impuesto un Estado de excepción de facto, conculcando derechos constitucionales como la libertad de reunión, la libertad de prensa y expresión, la libertad de movilización y el derecho de asociación. Tercero, que aún durante el periodo del segundo diálogo nacional, que empezó en el mes de marzo y terminó a principios de junio, el régimen nunca cesó la represión, la tortura, el asedio y la persecución en contra de los ciudadanos. La ONU recomienda al Estado de Nicaragua que anule la ley de amnistía del régimen y que se lleve a cabo una investigación para que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones sumarias y torturas, sean sometidos ante la justicia y que los crímenes no sigan en la impunidad. La alta comisionada de derechos humanos de la ONU recomienda que se proceda al desarme y la desarticulación de los grupos armados progubernamentales, o sea, los paramilitares, cuya existencia aún sigue negando el jefe del ejército, el general Avilés. Y además recomienda que se restablezcan de inmediato todas las libertades democráticas que se encuentran conculcadas. En otras palabras, las Naciones Unidas están demandando la suspensión del Estado de excepción, que además es una política represiva fracasada. Y ha fracasado porque ni la cárcel, ni la represión, ni los juicios políticos han logrado aplastar el espíritu democrático de la rebelión de abril, que se mantiene intacto demandando justicia sin impunidad y elecciones libres. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!